Muy buenos días de nuevo, vamos a dejar que sea nuestro recién integrado anfitrión. El menor del grupo, el menor. El menor. El menor. Ah, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, de verdad. Es un honor estar, Edith, contigo. Contigo, no, y también contigo, amigo Franklin. Ellos y ella. No, no, no. Hoy soy plural, ellos. De verdad, estar aquí con ustedes es un gran halago, sobre todo para hablar de este, lo que siempre digo con Ana Rosina en Tras los Pasos, de este gran reality show, porque no es proceso electoral, esto ya es un reality show, pero además medio baratón. De esos que le gustan a Trump, ¿no? Porque eso se ha vuelto esto. No es que le gusta a la mitad de la población votante de Estados Unidos que está en la disposición de votar por él. Un candidato atípico, como una vez tuvimos uno aquí, que era un poquitito con más formación política, intelectual y académica, pero no se sabe si los millones hacen la gente o si los muebles se compran por millones. Mira, sin lugar a dudas, es un candidato atípico y estoy convencido de que eso justamente fue lo que lo llevó. No solamente, o sea, primero a ganarle a otros 16 adversarios a lo interno del Partido Republicano y obviamente volverse el candidato y es él el que lleva la pauta. O sea, Hillary y Michelle Obama dicen, cuando ellos se van bajo, nosotros nos vamos alto. Yo creo que se referían más bien a las encuestas porque cuando Donald Trump mete la pata que cae, ellas suben, pero cuando él sube, ellas bajan. Entonces, él lleva el son de esa campaña. Porque es una votación muy rellenida. Él es quien ha hecho que los latinos acudan en masa a decir, espérate, vamos a ir a votar. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Tú eres mexicano. No, no, mira. ¿Qué significa para México esto? Como mexicano, bueno, primero, si estoy aquí contigo, tengo que mostrar cierta objetividad periodística. No, porque si no me regaña, si Franklin me pega. Pero definitivamente estoy convencido, o sea, como mexicano y como latino, porque cuando él habla de los mexicanos como tal, se está refiriendo, o sea, es un poco cuando dicen los chinos que se refieren a coreanos, japoneses, tailandeses. Cuando él está diciendo mexicanos, se está refiriendo a todo lo que está al sur de la frontera. O sea, centroamericanos, sudamericanos y caribeños también. O sea, dominicana no se salva. Porque lo que él está hablando es de todos los que llegan de forma ilegal. Sí, exacto. Él se refiere a aquellos que cruzan irregularmente bajo la prisión de los negociantes de la migración irregular, los que se atreven a atravesar el desierto y morir de sed y de hambre bajo una mata, perseguidos a la carrera por las tropas de migración de Estados Unidos. No se refiere a aquellos que doblan el lomo en las plantaciones, haciendo más ricos a los ricos de Estados Unidos. A eso no se refiere él. Esa es una visión, porque cuando dijo son todos unos delincuentes, violadores y traficantes. Ahí no dijo si tienen papeles o no tienen papeles. O sea, él tiene muy claro, los inmigrantes son la gente que no es, que tiene una ascendencia latinoamericana, los musulmanes por la religión que profesan y las mujeres por el sexo. Que técnicamente, una vez más, la religión musulmana es una religión pacifista. Que hay unos radicales que, bueno, evidentemente amarrados al terrorismo, hacen locuras. Está bien, pero uno no puede andar diciendo que le va a prohibir la entrada a todos, como lo está haciendo con los mexicanos o con los centroamericanos. Porque al final del día, este señor, como buen hombre de negocios, un buen día se levantó y dijo, haganme una encuesta de las cosas que más le molestan a la masa norteamericana. A ese voto, a ese, como dicen, blanco no educado, que no tiene estudios universitarios, que quizás es obrero y demás, averíguenme esa masa, qué es lo que quiere. Y se encontraron, se encontró con una mina de oro. Se encontró con que no quieren a los inmigrantes porque se había vuelto políticamente incorrecto ser racista. Está bien, un fuerte aplauso, pero había racismo. Entonces se encontró eso y el tipo apeló a los que están desempleados porque pierden su trabajo en fábricas, que se van a México, que se van a China. Pero una vez más, el tipo, a ver, vamos a ser sinceros. Y objetivos, su discurso no era malo, era cómo lo entregaba Edith. Efectivamente. O sea, era agresivo, era... ¿Y por qué no es más, Raúl, por qué no es más grande la diferencia, la distancia, la separación, la intención del voto de Hillary con Donald? Si Donald no tiene la formación política, esta señora fue secretaria de Estado de los Estados Unidos, con las grandes decisiones tomadas en el Salón Oval, junto con el presidente Barack Obama, quien persiguió a Osama Bin Laden cuando todo aquello parecía una historia fascinante, de misterios. Sí. Mira, al final... ¿Por qué no es más grande la separación en votos, en intención de voto? Es muy fácil, es muy fácil. Porque Hillary es de las peores candidatas que a mí me ha tocado ver en un proceso electoral, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier lado del mundo. De verdad, es poco carismática. Yo les pregunto a ustedes, y a todos los que nos están viendo, díganme dos propuestas en concreto, dos, de Hillary, versus, díganme dos de Trump. De Trump claramente es muro, migración, porque el señor fue repetitivo. De Hillary, nadie sabe por qué... Algunos piensan que va a ser la continuidad del gobierno de Barack Obama. Bueno... Pero ya tiene una alta tasa de rechazo. Es que 30 años es desgastante. Sí, y ha sido, y ha aspirado varias veces a la presidencia. Bueno, ha aspirado en el 2008, que Barack Obama, por supuesto, le ganó fuerte. Pero ella ha sido controversial. Su esposo Bill no la ha ayudado. Pero a ella, además, como que le cuesta. Y también tienen el tema de los famosos e-mails que no supieron cerrar. Número uno. Número dos. Ella, siendo secretaria de Estado, estaban recibiendo, la fundación de su esposo estaba recibiendo donativos de países que Estados Unidos castiga por su forma de tratar, sobre todo, a las mujeres. Entonces, ella habla de las mujeres, que si Trump es malo porque trata mal a las mujeres. Pero la fundación de su esposo estaba aceptando donativos millonarios de países que opinan que las mujeres son artefactos para procrear. Literalmente. A veces le salen ahí algunos conflictos de intereses. Pero el tema, por ejemplo, estaba mirando esta mañana un sondeo que presenta la BBC sobre las consecuencias de los correos en la candidatura de Gladys Clinton. Dice que antes de que saliera el tema de los correos, por ejemplo, el jefe del FBI, cuando hizo el anuncio de que estaban investigando una segunda tanda de correos, que es la que tenía el ex esposo, o porque está en divorcio, de una de sus asistentes, en ese momento ella le superaba unos 10 puntos. Con posterioridad, esa diferencia se redujo 6 puntos, o sea, hasta llegar a 4. Hay que hacer notar que hace apenas dos días, 48 horas, un poco más de 48 horas, del proceso electoral, el director del FBI sale y dice, mire, esos correos han sido descartados. Nosotros hemos descubierto que ahí no hay absolutamente ninguna situación anómala o que comprometa la responsabilidad de la señora Hillary Clinton. Pero, en ese momento, según todos los sondeos, ya es poco lo que podría ser. Ella tenía una ventaja, ella llega hoy con ventaja, pero tenía una ventaja mucho más cómoda. Antes de eso, ¿no? Claro, porque venían después de las grabaciones, venían después de que se habían salido 10, 12 mujeres acusando a Donald Trump de acoso sexual. Entonces, ella estaba muy cómoda y no se esperaba en esta bomba. Pero, tradicionalmente, en todas las elecciones, en octubre, siempre cae una bomba fuerte. Todo el mundo pensaba que había sido la grabación de Donald Trump diciendo lo que le gusta hacer a las mujeres porque él es una estrella, pero al final del día también terminó siendo lo de los famosos correos porque, una vez más, esto es algo con lo que ella viene arrastrando, que la poca capacidad de manejar una crisis salió a relucir porque no han podido cerrar ese tema. Una vez más, y han hecho muchas sátiras en la televisión norteamericana al respecto de esto, ¿qué prefieres? Si tienes dos opciones, un hombre que insulta, que acosa sexualmente a las mujeres y todo lo demás que ha hecho Trump, o una mujer que tenía un servidor de correos... Ella salió ilesa porque eso no sucedió en la República Dominicana, porque ese caso se hubiese archivado hace mucho tiempo, nadie hablaría de aquello. Le faltó un Otoniel, le faltaron algunas jueces, algunas instancias de la justicia que alcibaron el caso con lo terrible de aquello. Trump, en algún momento, quiso usar la situación de Bill Clinton cuando tuvo aquel desliz con una joven que era estudiante de un nivel intermedio con la señora... ¿Cómo se llamaba? Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky, y Trump le llevó a algunas personas, a algunas damas que dicen haber sido acosada por Bill Clinton. No, 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 acosadas, violadas. Violadas, sí, pero no pasó más. A ver, es que... Era como una competencia de lo mal hecho, a ver cuál tenía más expediente. ¿Quién se sorprende hoy por hoy? Al principio todo el mundo se sorprendía cuando Trump empezaba a decir locura y media. Pero hoy por hoy, ¿quién se sorprende cuando le... Es que digo disparate. No, cuando le sale una amante a Bill Clinton, sabemos que el señor es mujeriego. O sea, el señor está comprobado, ya nadie se sorprende. Es como si al Chapo Guzmán o a Pablo Escobar... Le salió un kilo. ...salen los archivos de que, no, no, eran dos kilitos de más. Ah, ok, guau, qué sorpresa. Dos kilitos, dos kilitos menos. Exactamente. Igual, se oye feo. Una mujer más, una mujer menos, al currículum de Bill Clinton, ¿quién se va a sorprender? Eso ya no generaba controversia. Ahora ella es la candidata. Es lo que él no entendió. Lo que él no entendió, la candidata es ella. Pero por eso él perdió los tres debates. Porque él atacaba a Bill. Pero no era Bill, es ella. Ella es la candidata. Vamos a ver una historia de cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Por ese sistema que podría decirse que puede votar más gente por un candidato y no necesariamente garantiza que gane. Voto popular puede ser mayor, pero si el voto electoral... Es menos... Los colegios electorales son mayores, automáticamente gana y para que se recuerden, para que todo el mundo lo recuerde, eso lo vimos en el año 2000. George Bush contra Al Gore, el voto popular puso Al Gore, pero los colegios electorales, específicamente el de Florida, le dio la victoria a George Bush, hijo. Por lo tanto, fue el presidente durante ocho años. Sí, pero él tuvo un protagonismo grande, Jeff Bush, el hermano del presidente de Estados Unidos. A ver, ¿de qué manera manejó las cosas? Como un país tropical latinoamericano. A veces parece un poco complicado. Vamos a ver en esta historia que grafica y muestra muy bien y mucha gente dice... ¡Wow! Ahora lo comprendí. Vamos a verlo. Para elegir a su presidente, los estadounidenses eligen a grandes electores, reunidos en el seno de un colegio electoral de 538 miembros, que designará a continuación el futuro presidente para un periodo de cuatro años. El escrutinio se desarrolla en The Election Day, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, es decir, el 8 de noviembre de 2016. Cada estado tiene derecho a tantos grandes electores como a legisladores en el Congreso. California cuenta con 55, los estados pequeños como Wyoming y la capital, Washington, tienen solo tres, el mínimo. El candidato que gane en cada estado se queda con la totalidad de los grandes electores de ese estado, a excepción de Maine y Nebraska, que se los reparten proporcionalmente. Con este sistema, los estados que no están claramente dominados por un partido, se vuelven claves. Estados como Ohio y Florida, donde los candidatos concentran su atención durante la campaña. El lunes siguiente, al segundo miércoles de diciembre, los 538 grandes electores eligen formalmente al presidente y vicepresidente, que tomarán sus funciones en enero. El vencedor es el que obtiene la mayoría absoluta, 270 votos. Sí, sí, yo soy más. Bueno, aquí estamos de nuevo en el aire. Bueno, aquí estamos mirando, hay un detalle que me está mostrando, porque hay un detalle del candidato republicano. Le quitaron Twitter. Y me lo estaba mostrando. Le quitaron su cuenta de Twitter, entonces lo tienen un poco robotizado, porque nada más lo tienen para anunciar cosas. Pero este señor, ayer justamente, Barack Obama... ¿Será que él mismo se hacía su contracampaña usando el Twitter? Sí. Sí, se lo quitaron para que... No, y Barack Obama ayer hizo mención, dijo, no puede ser posible. Pero imagínense, un candidato al que le tienen que quitar su cuenta de Twitter para que no diga disparates, o sea, lo dijo, no usando esa palabra, lo dijo en inglés, algo similar. ¿Cómo va a usar las claves nucleares? O sea, la verdad es una analogía... Sí, se le puede ir. Sí, ahí nos dimos cuenta a la que le habían retirado. Pero hay una crítica muy grande, que ya entraremos en eso después, que nunca se había visto a un presidente en turno apoyando tanto al candidato de su partido. Y claramente porque lo necesita también Beyoncé, Jay-Z, Bruce Springsteen, Bon Jovi, todos están apoyándola, porque una vez más, ella sola no genera la emoción que genera el gigante en la banca. Nada más le faltó montarse en el Sound of Road, en una jipete, y hacer un carabaneo por allá, por el Bajo Manhattan, por el Alto Manhattan. Pero lo que hizo, con la camisa remangada, como un profesional liberal, discurseando, y con la pasión que lo hacía. Es un tipazo, es un tipazo. Eso de que van muy normal, desprovisto de toda esa bomba, eso es lo que ha hecho de Obama un candidato fenomenal. Lo que vimos del sistema electoral, pues bueno, la verdad es que, oiga, si usted no le entiende, no se preocupe, el 99% de quienes están fuera de Estados Unidos no le entendemos bien, bien, bien. Así que no se preocupe, vote. Nosotros hemos estado explicando aquí cómo funciona lo de los colegios electorales, porque hay estados, como California, que tiene más votos electorales que otros. Entonces, por eso es que uno ve las estrategias de los candidatos en tener que estar yendo a este estado, o voy a cerrar mi campaña en este. Se necesitan 670, no, 270 votos. Sí, 270 votos. Necesita 270, las encuestas dicen que de esos votos electorales, Edith y Franklin, ella tiene 260, 268 aproximadamente. Pero él tiene 178. Él tiene que sacarse una de Judini, o sea, él tiene que hacer algo majestuoso. Para poder ganar. O sea, tiene que revertir estados que son tradicionalmente demócratas y afianzar esos que están dudosos, como por ejemplo Ohio, como Florida, que son dos que están ahí un poco diciendo, bueno, no sé si inclinarme a uno u otro, porque quizás son republicanos. Pero recordemos que este señor es como que la cosa parte de los republicanos. A los republicanos, gran mayoría de ellos, todos los presidentes, para empezar, están en contra de él. Van a ir a votar algunos a regañadientes, porque incluso al final parece que el partido republicano se ha unificado. Paul Ryan dijo, no apoyo, si apoyo o no apoyo, bueno, sí voy a votar. Sí, con poco gusto. Incluso en algún momento le sacaron la sombra. Están tomando en cuenta que lo que se diga ahora puede comprometerlo a un futuro, a futuro, porque le sacan esos videos donde hablan de una manera, de un tema ahora. Y eso es el background para la posibilidad de que pueda optar por una posición de mucha importancia, una elección posterior. Tenemos dos semblanzas, la de él y la de ella. ¿Con cuál comenzamos? Vamos a darle privilegio a la dama. ¿Con ella? No, pero no, vámonos con él. Eres un caballero, Franklin, me impresionas. Trato de aparentarlo. No, pero no por concesión ni que de, porque primero la dama, vámonos con él. Más folclórico. Es el que genera revuelvo. Así, Raúl, que ya estaba mostrándome lo que estaba pasando en Twitter con él, entonces vamos a ver también ese detalle. Desde que anunció su candidatura en junio del año pasado, Donald Trump fue uno de los aspirantes a la Casa Blanca más controvertido en décadas. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos asumo son buenas personas. Donald Trump llama a una prohibición total a los musulmanes de ingresar a Estados Unidos. Sí, vamos a hacer el muro y sí, México lo pagará 100%. Pese a cultivar la controversia desde el primer día, dejó atrás a 16 rivales en la primaria del Partido Republicano. Casi todos políticos con experiencia. Pero Trump, de 70 años, tenía el atractivo del outsider. Que un recién llegado a la política saliera al escenario fue impactante en cuanto a su éxito. De hecho, pudo leer al electorado estadounidense mejor que políticos de carrera. Empresario multimillonario y estrella de la televisión que nunca tuvo un cargo político, Trump se divorció dos veces y es padre de cinco hijos, tres de los cuales lo ayudaron en su campaña. Construyó su fortuna sobre la de su padre millonario, pero aunque Trump promete conducir el país como a sus empresas, muchas han quebrado. Asegúrense de que nunca tenga la chance de quebrar a Estados Unidos como quebró sus empresas. Sus simpatizantes aman sus promesas de construir un muro en la frontera mexicana, poner fin a los acuerdos de libre comercio y fortalecer el papel militar del país en el terreno internacional. Sus planes han sido cuestionados por líderes occidentales, mientras Rusia ha sido acusada de respaldar su campaña. La inteligencia estadounidense sostiene que Rusia hackeó los correos electrónicos de su rival Hillary Clinton, pero él ha rechazado poner distancia con el Kremlin. Rusia, si estás escuchando, espero que puedas encontrar los 30.000 correos electrónicos que faltan. Creo que probablemente serás altamente recompensada por nuestra prensa. Logró mantenerse parejo en las encuestas con Clinton, pese a haberse involucrado en escándalos que habrían hundido a otros candidatos, como la difusión de un video de 2005 en el que Trump se vanagloriaba de toquetear a las mujeres. Pero él respondió atacando a los medios. La elección está siendo apañada por medios corruptos que impulsan afirmaciones totalmente falsas y mentiras en un esfuerzo por elegirla a ella presidenta. Trump sacudió además la tradición democrática del país al rechazar decir si aceptará el resultado electoral. Se aseguró así de ser el centro de atención, aunque no gane la elección en martes por la noche. ¿El carisma que le falta a Hillary lo tiene Trump? Bueno, lo que pasa es que... Carisma. Carisma. Tiene alguien que... No liderazgo, ¿eh? No deja indiferente porque tiene... O sea, es un hombre habituado a las cámaras de televisión. No, no, le encanta el show. El show, entonces, el mundo de hoy... Le encanta el show y es un tipo educado. O sea, mucha gente dice, ¿qué tipo tan ignorante? ¿Qué tipo tan bruto? Ese señor fue a Wharton. O sea, tonto no. No, y además preparado académico. Estuvo uno de los mejores internados en Estados Unidos. Y luego el señor estuvo, hizo college en Wharton. Una vez más, podrá no caernos bien. Pero tonto no es. Y el tipo sí está preparado. Y nos guste o no. Haya quebrado empresas o no. El tipo tiene su nombre puesto en tantos edificios hay en Estados Unidos. La tuvo en una aerolínea. Una vez más, eso no lo logra un tonto. Tonto no es. Aclaremos eso y es importante. Es lo que tiene que es bruto para el trato. Tosco. Tosco. Esa es la palabra. Ególatra. Sí, eso. Troglodita. Sí, entonces eso hace que uno diga, ay, qué bruto es. Pero es por eso. Dice Hillary que no está segura de que él sea tan millonario como dice Seth. Bueno. No, pero él dice que él tiene siete billones de dólares. Forbes dice que tiene tres. Entonces, él nunca ha querido decir, porque ojo, con el tema de los impuestos, tampoco es que puede llegar a decir, tengo tanto. Porque si de por sí le están dando duro con el tema de los impuestos, si el tipo sale a decir, tengo tantos millones. A presumir y no ha pagado los impuestos, puede caerle. El niño senador no ha dicho nunca cuánto que tiene, él ni sabe. Sí. Bueno, ahí teníamos, entonces, lo de la importancia. Yo no sé si viste, el embajador de Estados Unidos, cuando estaba acá un poco más temprano, se refirió, dice él, quizás hay un elemento que los ciudadanos no han tomado en cuenta. En el año 2008, solo se escribió un tuit. De toda la campaña. O sea, no, el Twitter y las demás redes sociales. Hay que ver a qué se refería, porque Twitter se usó. No, él dice en el 2008, posteriormente sí, pero en el 2008. Obama usó Twitter, según yo, ¿eh? Uso, utilizó las redes y eso. Pero ya en el 2008, no, dice en las elecciones posteriores. Ya fue todo. Hay que checar, porque creo que el señor respetable, Wally Brewster, hay que aclarar eso, ¿eh? No, sí, cuidado si me dijo antes del 2008, porque las últimas elecciones. En el 2008, yo estoy, digo, yo me acuerdo que va... Tú tenías siete años cuando ves, tú tenías siete años. Yo tenía como seis y medio. Pero Barack Obama utilizó, hasta donde recuerdo, utilizó las redes sociales y Twitter específicamente para anunciar a Biden como vicepresidente. Y fue en el 2008. Fue en el, claro. Ah, bueno, pues fue antes, entonces. No, antes, clarísimo. Ahí comenzó el uso, exacto. Ahí comenzó el uso. Yo creo que fue en el 2006, en las congresionales del 2006, cuando se ha de haber tirado uno, porque además creo que Twitter más o menos en ese entonces estaba o empezando o tenía un día de haber nacido. Sí. Pero hay que checar, porque estoy seguro que en el 2008 ya se estaba usando. Pero no estaba tan socializada las redes sociales. Exacto. Nosotros pensamos, por ejemplo... Hace ocho años, apenas, yo no es tanto tiempo. Nosotros pensamos en los atentados de las Torres Gemelas. En ese momento, nosotros no tienes fotografías casi en ese lugar ni nada. No, pero a ver, les voy a decir una cosa. Ustedes que son periodistas, el gran, gran protagonista en este proceso electoral en Estados Unidos es algo que se llama el periodismo de verificación. Porque hay tanta información ya en YouTube, en Internet, en todos lados, que ya es muy fácil que un candidato diga una cosa y que se le pueda desmentir en cuestión de minutos. Vean lo de la guerra en Irak. Él dijo, siempre estuve en contra y en automático le sacan una grabación con un periodista controversial, Howard Stern, en Estados Unidos, donde dice que sí estaba de acuerdo. Escribiendo una palabra en la red. Ese ha sido el gran protagonista, ¿eh? Video o texto, no importa. Video, texto, foto, lo que sea. Es que eso nos está pasando a nosotros hasta en la cotidianidad. Yo, antes de anoche, sacaba la Policía Nacional que un reconocido sicario dominicano había sido ultimado por la policía. Cuando pones el nombre del tipo, te das cuenta que en el año 2008 fue preso por matar a tres personas. Se le guayupita. Inmediatamente. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo era posible que esté en el 2016 en la calle? Pero te encuentras que en el 8 fue preso por matar a tres, que en el 2010 ese mismo tipo es apresado por robo. Quiere decir que del 8 al 10 ya estaba en libertad y había matado a tres personas. Pero fíjate, hubo otra más irónica. Nombraron en la presidencia a alguien, creo que en la dirección jurídica, en algún puesto de alta relevancia, nombrado por decreto, y en automático le sacaron en las redes sociales como ella. Cuando Danilo Medina estaba en campaña, le sacaron un tuit en la que decía, no me hables a las 7 de la mañana por teléfono, refiriéndose a la famosa llamada en la que pedía a tu voto. Ah, sí, eso también. Yo me imagino que fue un trago duro. Entonces, ahora esa es la posibilidad que nos da. Antes teníamos que ir, todavía hay algunos datos que tenemos que en periódico, tú tienes que ir a OGM, a buscarlo. Nosotros usábamos mucho ese servicio aquí, cuando yo trabajaba en el Caribe, era como nuestra fuente, pero ya todo está acá. Todo, todo, absolutamente todo. Yo recuerdo, y los profesores que te decían, algún día ustedes podrán tener el periódico que quieran, de cualquier parte del mundo, yo recuerdo esa clase que me daban en la uso de San Pedro Macorís y decían, en un celular, y todos los muchachos decían, ay. Ay, ajá. Ajá, y ahora tú te entras desde la revista Proceso de México hasta el tiempo de Colombia. Sí. ¿Qué problema lo tienes de una vez? ¿Tú sabes qué significa OGM? Sí, la oficina de datos. ¿Qué significa OGM? Oficina de datos. Yo siempre lo vi como... ¿Qué significa la sigla OGM? Ah, no, yo siempre lo vi como... Hornes, Grullón y Moya. Ah, sí. Lo puso mi papá en el archivo del Caribe, sí. Oh, pues mira, así, porque ellos lo tienen como oficina de datos. El supermercado de la información. Sí, oficina de datos. Vámonos con ella, vámonos con Hillary, su semblanza. Exacto. Para que conozcamos un poco más de esta mujer, que podría ser la primera mujer en llegar a la Casa Blanca, señores. 96 años después de que las mujeres en Estados Unidos tuvieran derecho al voto... Ya vi, le había suapeado la salón global. Que nosotros, nosotros, en este tiempo, en este mundo, estemos recordando esas épocas que nos parecen tan lejanas, pero son recientes. Exacto. En las cuales las mujeres no podían ir a votar. República Dominicana, apenas en el siglo XIX, 1948, cuando las mujeres tienen derecho... En México también fue en el 40, 50, como que la moda es impresionante, ¿no? Como ahora lo vemos tan normal, pero hace, digo, veámoslo también con Obama. Obama llega a la presidencia 50 años después de que todavía los afroamericanos no se podían sentar en la misma hilera en un camión de pasajeros. No tenían que ir a baños separados. Y aquí, con la ley electoral, todavía se discute el porcentaje de la mujer en las candidaturas, en las boletas. La ponen en la boleta, pero la ponen en la posición donde no va a ganar. O bueno, o si gana posteriormente, como ocurrió en Santiago y ocurrió aquí en ciertas alcaldías... Pero no, si ponen al esposo. Tienen un acuerdo, renuncien para que entre el varón. O en las cédulas donde viene tu raza. También, ah, no, aquí... Eso yo me lo encuentro... Pero ya no lo ponen. No, bueno, pero cuando yo llegué al país hace ya ocho años... Indio, indio, indígena está ahí en México. Y no... Exactamente, no, no, porque es anticonstitucional. En la tierra más. Está en contra de la constitución, es en contra de los derechos humanos, tú etiquetar a alguien por su raza. Sí, tiene que ser ciudadano. Puedes poner inclusive el pasaporte a los ojos, por un tema internacional. Porque era color, color indio. Pero me lo encuentro... O sea, yo veía eso y yo decía, pero... Pero qué barbarie. O sea, ¿por qué no están incendiando las calles con cosas por esto? Y la gente me decía, no hombre, eso no es ofensivo, pero en Estados Unidos yo hubiese sido guerra civil. No, decía, ¿qué no es tan negro, es indio? Vamos a ver a Hillary. Hillary Clinton. Hillary Clinton está haciendo historia. Hoy hemos alcanzado un hito en el camino de nuestra nación hacia una unión más perfecta. La primera vez que un gran partido nomina a una mujer como presidenta. Pero la carrera política de Clinton ha estado rodeada de polémicas. Hillary Rodham creció en un hogar de clase media metodista y políticamente conservador de Chicago. En la escuela de derecho de Yale conoció a Bill Clinton. Antes de casarse, trabajó en Washington para un fondo de defensa de los niños y en la comisión que investigó Watergate. Durante la carrera de Bill por la presidencia dejó en claro que tendría un rol más activo que otras primeras damas. Desde su oficina en la Casa Blanca intentó reformar, aunque finalmente sin éxito, el sistema de salud del país. Hillary lanzó su propia carrera política en el año 2000 cuando ganó una banca de senadora por Nueva York. Fue secretaria de Estado durante la presidencia de Obama. Algunos dicen que no puede ostentar muchos éxitos diplomáticos en el periodo. Los republicanos la acusan de incompetencia por un ataque en 2012 contra la embajada estadounidense Benghazi. A eso se suman los cuestionamientos por haber utilizado un servidor privado de correos electrónicos cuando era secretaria de Estado. Escándalo que la persiguió sin tregua en la campaña. Según sus críticos, los Clinton sienten que están por encima de la ley. Los Clinton montaron un aparato que permite a entidades extranjeras donarles grandes sumas de dinero. Parte de esto fluye a través de la Fundación Clinton, de su organización de caridad. Otra parte termina directamente en sus bolsillos como honorarios por discursos. Su rival republicano Donald Trump la apodó Hillary la tramposa. Van a mentir, mentir, mentir y luego harán algo peor. Harán lo que sea necesario. Los Clintons son criminales. Recuerden eso. Los Clintons son criminales. Recuerden eso. Son criminales. A sus 69 años y luego de cuatro décadas en la vida pública, puede convertirse en la primera mujer en lograr la presidencia de Estados Unidos, siendo al mismo tiempo una de las figuras políticas más impopulares en la historia reciente del país. ¿Dónde está el semblante de la candidata Hillary Clinton? Bueno, en esa semblante se relatifica la tasa de rechazo. Es que volvemos a lo mismo. O sea, ella está generando furor, no porque sea buena candidata ni porque la gente le tenga confianza, sino porque la gente... Está huyendo del otro. Exactamente, porque la verdad es que la tasa de rechazo que tiene Hillary Clinton es alta y ella ha hecho muchas cosas buenas y se le reconoce. Hay varios documentales en donde muestran lo que ella hizo como primera dama. Fue una primera dama muy activa, que viajó mucho, que aprendió mucho al respecto de la seguridad social en otros países del mundo. La verdad es que no pudo hacer muchas cosas, pero bueno, luego fue senadora por Nueva York, luego fue secretaria de Estado. Se necesita capacidad para lograr eso. O sea, ella sabe. En el 2008 puedo entender y estoy de acuerdo con que una mujer que solamente ha sido primera dama y dos años senadora no puede llegar a decir yo estoy preparada. O sea, puede estar muy preparada, pero se requiere un poco más. Hoy por hoy ella ya está preparada, ella ya tiene lo que se necesita para ocupar esa silla. Pero la tasa de rechazo es impresionante porque además, volvemos a lo mismo, su campaña no ha logrado encender, no ha logrado motivar. Y la de Trump empezó desde cero y la verdad es que es un movimiento. Eso sí se lo tenemos que dar, ese mérito le tenemos que dar al señor de que él ha creado un movimiento que desafortunadamente gane o pierda el día de hoy. Va a seguir ese movimiento, ese racismo va a seguir. Estamos viendo en internet, ayer justamente estaba yo viendo un video que me lo encontré patético en donde un blanco le decía a un afroamericano todo tipo de insultos, le decía que era un ciudadano de tercera. O sea, en Estados Unidos, obviamente por el acento uno se podía dar cuenta que era un estado sureño, pero ese odio, todas esas cosas negativas de Estados Unidos que ya se estaban dejando, se estaban un poco guardando. Este señor llegó, las desempolvó y yo creo que, Edith y Franklin, vamos a ver, Estados Unidos es un lugar mucho más hostil del que habíamos estado viendo. Si la señora Clinton resulta electa en las votaciones de este día, martes 8, tendrá la oportunidad de demostrar si está capacitada para gobernar Estados Unidos, porque los puestos gerenciales que ha tenido allá en lugares donde se toman grandes decisiones, hasta ahora ha salido muy cuestionada. El aprendizaje de la vida política no es por osmosis ni se aprende abajo del moquitero. Va a tener una gran ventaja que su compañero matrimonial, el señor Bill Clinton, va a estar siempre a su lado. Y hasta dónde le va a beneficiar la consejería de quien ya fue presidente de los Estados Unidos y salió muy bien, independientemente del caso aquel de Mónica. Independientemente de los leos de faldas. Sí, sí. Pero bueno, decía Abrazo Obama destacando la capacidad y la trayectoria política de esta mujer, que ha tenido, bueno, los dos casos, el caso de los correos y demás, pero por lo demás, como secretaria de Estado de ese país, que ha tenido una gran representatividad, pues senadora, lo que uno espera es un nivel de ejercicio mucho mejor que se podría esperar del candidato republicano. Este era el miedo que genera el candidato republicano, que aquí tengo yo una revista de tu país, Proceso. A ver, y proceso para ver cómo están los mexicanos. Entonces, hay una joven funcionaria, funcionaria de una alcaldía. No, pero te la pongo más fácil. Cuando Trump sube, se devaluó el peso. Se devaluó el peso mexicano. Es impresionante. O sea, este señor sube dos puntos y el peso baja, y baja, y baja. Pero cuando Hillary sube, el precio sube. O sea, de verdad, es algo impresionante. Es lo que está ocurriendo en México con este tema. Y entonces, bueno, esta es una joven que está en Chihuahua. Ella es parte de la alcaldía. Estado colindante que tiene frontera con Texas. Exacto. Está justamente Ciudad Juárez, es una de las ciudades importantes de Chihuahua. No es la capital, pero es una ciudad importante porque tiene justamente su... Está en la frontera con El Paso, Texas. Y su marido es republicano. Entonces, su marido hizo una serie de contribuciones antes, incluso al partido republicano, antes de que este hombre fuera el candidato. Y le han sacado las contribuciones que hicieron que van por más de 100 mil dólares. Y entonces, ella ha tenido que salir a decir, oye, mi marido es republicano, yo no soy republicana. Y él hizo esas contribuciones antes de que este hombre se devuelara. Nosotros no apoyamos. Dice, incluso, dice, ¿cómo me voy a dar un balazo en el pie? Eso sería como darme un balazo en el pie. Porque todo México salió a cuestionarle, para que ustedes vean, que una funcionaria de un pequeño local ahí fuera a apoyar al candidato republicano por todo lo que ha dicho de los mexicanos. Pero mira, con el tema de México, de verdad es impresionante. O sea, después de aquel trance de Peña Nieto, el odio de Peña Nieto. Pero mira, para un mexicano... ¿Quién resultó beneficiado? ¿Trump? ¿Tu nieto perdió? Correctamente. Pero no solamente eso, o sea, es tal el odio que se ha generado entre los dos países que yo de veras estoy convencido que para que un latino, un mexicano... No voy a entrar en latinos porque no voy a entrar al debate de redes sociales, que luego me encuentro mucha gente aquí... Apasionada y fanatizada. No, exacto, que por ser diferentes... Ofenden. Dicen, yo voy a votar por Trump, quien me considera un ciudadano de segunda, pero no me importa, voy a votar por él. Muy aparte de eso, para mí, un mexicano que vaya a votar por Trump es como un judío que vaya a votar por Hitler. Así de fuerte se los digo, o sea, así de fuerte. Y este señor, lo que fue nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, el presidente de México, el señor lo trató como un líder. El señor fue a México, Peña Nieto tuvo la oportunidad de decirle ahí mismo, necesitas disculparte con el pueblo mexicano y no vamos a pagar por tu muro. Pero no pasó nada, no dijo nada y este señor se regresó a Estados Unidos y exactamente a los 15 minutos de que aterrizó, dijo, el muro va. Entonces, una vez más, todo el mundo la aplaudió, todas sus fans la aplaudieron y en México quedaron en disgusto. Hillary se enojó con México, entonces quedamos mal con todos. Bueno, efectivamente, mire, hay algo, no sé, esta mañana antes de que llegaras, conversamos con el embajador de los Estados Unidos. Vamos a recuperar una parte de las declaraciones del embajador que tuvo la gentileza de compartir en un día clave, porque todos los ciudadanos estadounidenses están hoy muy pendientes. Y ellos tienen que tener mucho cuidado, o sea, él como parte, como cuerpo diplomático, tiene que tener mucho, o sea, fue muy buena onda la entrevista porque ellos no pueden estar emitiendo opinión, pueden emitir... Que eventualmente apoye a uno. Eso, ellos pueden emitir hechos, pueden hablar de... Del proceso. No, además ya... Pero ni siquiera tendencias. No, además ya Margarita había hablado, ya Hillary va a ganar aquí por el que dijo Margarita. Ya no se necesitaba más. Vamos, vamos con él, con las declaraciones del señor embajador. Yes, you know, they go out, and there's many different aspects. We have both, obviously, new to the campaign cycle is social media over the last few years, which has been very critical in engaging a young voter in areas that they traditionally have not had to get involved in the electoral process, but also vote for a specific candidate. Sí, hay muchas cosas. Ellos tienen que salir a buscar el voto, y también ahora hay elementos adicionales como los medios sociales que son utilizados más para poder atraer el voto joven. But as I was with the, you know, working on behalf of President Obama with the Obama campaign, we had a person in each state that was responsible for the getting out the vote of each one of the states around the United States. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la campaña del presidente Obama, nosotros teníamos personas que iban buscando los votos en cada estado, o trabajando en ese sentido. As well as we had a whole aspect of structure in each state to make sure that we were touching each voter in every possible way we could to let them know the message of President Obama and why he should be reelected in 2012. Al igual que nosotros teníamos una estructura completa en cada estado, para así poder asegurarnos de que cada votante fuese tocado con el mensaje del presidente Obama y de por qué él debía de ser reelecto en las segundas elecciones. Dos preguntas, una nada más de periodista. A mí me choca mucho que en Estados Unidos los medios de comunicación asumen una posición como medio y lo editorializan. Por aquí eso no se usa. Sí, sí. You know, the press always has a conversation that they put forward to the media. And the press plays a big role. La prensa tiene un gran papel y ellos tienen una conversación que llevan a cabo a través de los medios. But I think the important thing is, and the wonderful thing about social media now, is that you're able to reach out and find different views from different press, and it helps you understand the full picture of a candidate. Y creo que lo importante ahora de los medios sociales es que te permite ver diferentes puntos de vista de diferentes prensas y te permite ver una imagen general de los candidatos. And that's the wonderful thing about freedom of press, is that you're able, as a voter, to search out, to get the answers that are the right answers for you to make your decision. And that gives you a lot of outlets to find that from. Y eso es lo importante en la libertad de prensa, que le da la capacidad al votante de ir a buscar la información que desea, y ahora hay muchos medios para hacerlo. Es tradicional que los medios estadounidenses fijen posición, incluso editorialicen, diciendo a qué candidato apoyan. ¿Qué candidato apoyan? You know, I think that there are certain press that lean to a conservative nature, or some that lean to a liberal nature, but there's also so many others that are in the middle. And so I think understanding your press is very important, and for the voter in the United States, also understanding those who have a view one side or the other, because it might be skewed to one candidate or the other. Tradicionalmente, la prensa ha tenido miembros que son más conservadores, otros más liberales, pero es importante ver los diferentes miembros de la prensa y poder entender cuál es el punto que ellos te están tratando de transmitir. But like for me and my husband, we look at all media, both conservative and liberal, and everything in between, because then you're able to get the real picture of what is happening in an electoral cycle with a candidate. Por ejemplo, mi esposo y yo vemos todos los medios, los que son de un lado y del otro, y los que están neutros en el centro, y así podemos obtener toda la información de los candidatos y del ciclo electoral en sí. ¿Todo correcto? Bueno, estamos regresando. Esta noche tienes una entrevista interesante. Es correcto, es correcto, tenemos, nos va a honrar con su presencia aquí, un consultor político, y lo anuncio como consultor político estadounidense, porque eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, que además de todo es el esposo de Wally Brewster, el embajador norteamericano. Pero Bob Sadawake viene a estar aquí, obviamente sin dejar a un lado el protocolo que tienen que seguir, pero para hablarnos sobre lo que es el proceso, ya casi al cierre, porque va a estar aquí como entre diez y diez y media de la noche, un momento... Ya habrán cerrado las votaciones, y cuando habrán comenzado a contabilizar... Un momento quirúrgico, sí, bueno, todavía en algunos estados creo que seguirán abiertos, van a estar cerrando, es un momento quirúrgico porque ya se empieza a sentir, ya se empieza a vivir un poco... Ya la decisión está tomada de lo que falta de contabilizar. Es correcto. Entonces, debo decirles que ya la candidata demócrata ha votado hoy. ¿Votó? En Nueva York, sí, donde le toca, le tiene su residencia, y cuando salía lo único que dijo es vamos a ganar. Oye, New York se ha vuelto, bueno, al menos en este proceso, es un poquito más poderoso que Washington, ¿no? Que no hay elección a boca de urna, Bas. Fíjate que debe de ver... No hay contabilización, no hay participación ciudadana, la O.A. está allá. Participación ciudadana también se fue para allá, ¿no? Yo no sé. No, pero te voy a decir, sí hay, las encuestadoras allá tienen unas metodologías brillantes, pero acuérdense que hay voto adelantado allá. Entonces... Ya da una idea. Ya da una idea, pero ellos tienen encuestas telefónicas. Podemos ver, hay un sitio que se llama realclearpolitics.com, en donde vienen de forma permanente todas las encuestas, todas, o sea, y por día. Uno entra hoy en la mañana y ya estaban todas las del día, porque allá hacen entrevistas telefónicas, porque ellos... Por correos también. Ellos dicen, por correos, pero el teléfono sirve mucho, te voy a decir cómo. Ellos tienen un teléfono y dicen, y saben de qué casa es, de qué zona es, si es una persona con educación universitaria. O sea, tienen... Mucha información. Una data que es impresionante. Entonces, sí pueden tener una idea muy clara de lo que pueden sacar. Entonces, no tienen a personas afuera de las urnas diciendo, ¿por quién votó usted? ¿Por quién votó usted? Como lo vemos en América Latina. Los señores ya tienen un proceso sumamente avanzado para poder empezar a generar, pero una vez más, ninguna de estas encuestas son oficiales. Entonces, Fox te tira una, CNN te tira otra, ABC te tira una y en visita... Pero son unas elecciones desabridas, porque si no andan muchachos en camioneta, con gafete de los candidatos, repartiendo sobres, eso es muy aburrido. Es ilegal. Abajo de la mata de Javilla. Pero, es decir que todas las encuestas Hillary lleva la ventaja, entre 2 y 4.2 y 5. Es la mayoría. Que es el margen de error de muchas encuestas. Sí, no, no, claramente ahí están empatas, hay empate técnico, pero sí ella tiene una diferencia de 2, 3 puntos, salvo en una que es el LA Times, con la Universidad del Sur de California, que Edith siempre ponía a Trump arriba, y cuando estaba en su peor momento, por un día, no, por un día, puso a Hillary por un punto arriba. Y no la ha bajado, se ha mantenido ahí. Ahí no se sabe. No, no, la tiene 5 puntos arriba a él, a él lo tiene 5 puntos arriba, es la única. Vamos a ir a una pausa en este momento, cuando regresemos a Raúl Vaz, va a tener un tema, ¿cómo manejan los candidatos su campaña y su imagen? Es un tema interesante, sobre todo por este señor. Si hubiese sido hace 4 años, en el 12, te digo, ah, Mitt Romney es así, un poquito aburrido, un poquito opaco, pero es buen tipo, Obama es un tipazo, tal, tal, pero aquí esto ha sido de verdad, o sea, polos opuestos. Estados Unidos perdió a un gran candidato que fue Al Gore. Recuerden, si quieren participar en Twitter, pueden hacerlo con la etiqueta desafío EU, desafío Estados Unidos, ahí ustedes no se encuentran. Vamos a la pausa, regresamos de nuevo.